Música Baby, yo se que yo errei Mas agredita, no fue mi intención Yo sé que fallé, yo sé que te traí Mas agredita, no fue mi intención Ella no es tu amiga, ella solo es una fingida Fue siempre ofrecida Chofor, volta Te quiero para mí Mi amor, mi amor Baby, volta para casa Todo aquello ya pasó Fue mal entendido Conhecer a tu amiga Baby, volta para casa Todo aquello ya pasó Fue mal entendido Conhecer a tu amiga No me importa O que van dizer Peço perda amore Volta para casa Baby, volta para casa Yo siento, no consigo vivere Siento una falta na cama E hoy tú, tú y yo Te beijare, te abrazare Y ni pela oeane Y ni pela o varane Maraca, oeane Yo for volta Te quero para mi Mi amor Mi amor Baby, volta para casa Todo aquello ya pasó Fue mal entendido Conhecer a tu amiga Baby, volta para casa Todo aquello ya pasó Fue mal entendido Foi mal entendido Conhecer a tu amiga Oh, volta Volta pra mim Pra casa Baby, volta para casa Tudo aquello ya pasó Foi mal entendido Foi mal entendido Conhecer a tu amiga Baby, volta para casa Baby, volta para casa Tudo aquilo ya pasó Fue mal entendido Conhecer a tu amiga Sentido Conhecer a tu amiga Benning, volta para casa Ai..... Baby, volta tipos de casa my mother uh... Baby, volta Baby, volta Baby, volta I just love my car Baby, I just love you CC por Antarctica Films Argentina